El pueblo de México quiere que siga la 4T. Y mientras unos hablan de lo viejo y otros hablan de lo nuevo, nosotras y nosotros queremos que siga lo bueno. Desde el triunfo de nuestro movimiento en 2018, la interrupción del embarazo se ha despenalizado en todo el país. Se han erradicado los impuestos a productos de higiene menstrual y brindamos nuevos apoyos a madres solteras. Estas son medidas que los gobiernos conservadores intentaron frenar por décadas. Y si logran regresar, harán todo lo posible por echarlas para atrás. Por eso, este 2 de junio debemos refrendar nuestro compromiso con la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres. Y recuerden, el PT es 4T. ¡Que siga la 4T! PT es la 4T.